Instalado en medio de la fosa, base de la rotonda del bypass de la avenida Chile con Curicó quedó un camión color blanco que viajaba desde la ruta de nuevo acceso al puerto e ingresó a la ciudad a través del enlace que conecta con Villa Las Dunas. Pese a que la empresa no entregó una versión oficial, se presume que el conductor perdió el control de la pesada máquina que venía cargada con alto tonelaje. El vehículo no habría podido detenerse lo que motivó que cayera a un foso de cerca de 3 metros de profundidad donde se encuentran los jardines que se emplazan para hermosear la rotonda. Pese a la espectacularidad del accidente, el conductor del camión resultó ileso y no se requirió apoyo por personal de emergencia. Hasta el lugar llegó solo personal de Carabineros y de la Autopista del Sol, quienes controlaron la situación que no generó mayores trastornos en el desplazamiento de esta importante arteria que une Barrancas con Yoyeo. El accidente consitó la atención de los automovilistas que a eso de las 7 y media de la mañana pasaban por el lugar y se encontraron con el inusual hecho. Una maniobra que pudo terminar con consecuencias peores, pero que felizmente solo se transformó en un susto, en una anécdota para este conductor que tras el accidente revisaba cuidadosamente los sacos de cemento que transportaba su vehículo. ¡Gracias! ¡Gracias!